muy buenas familia como estáis encantado de estar aquí con vosotros es un placer estar trabajando con gente que es emprendedora que es como yo que somos el que la ovejita negra de la familia y que realmente queremos alcanzar nuevos objetivos y nuevas metas por eso mismo os doy la enhorabuena y que te vas a llevar pues un sistema de ventas el sistema que yo estoy utilizando en mis negocios por más de 30 años que estamos trabajando en el mundo empresarial esto si yo lo hubiera tenido hace tiempo realmente hubiera cambiado mi vida un antes y un después pero tú te lo vas a poder llevar ahora mismo por eso te pido un pequeño compromiso que conectes con esto que desconectes de tu medio natural que desconectes que te encierres en tu habitación en tu despacho donde tú creas para estos próximos 30 40 minutos y realmente estés conectado con que con la información que te vamos a dar porque es muy buena es algo muy potente es algo que estoy haciendo durante mucho tiempo durante muchísimos años y te lo vamos a compartir las herramientas que nos están funcionando para que a ti te puedan funcionar y de qué va todo esto pues de cómo conseguir paz mental y disfrutar de ingresos estables a través de lógicamente de sistema que es lo que es lo más importante de un negocio lo que yo realmente explico a los alumnos que se centren en ventas 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 hay veces que me paso un minuto ventas 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 porque la gente se desenfoca la gente se pone en otros en otras áreas del negocio que realmente no son las importantes y las importantes son las ventas un ferrari si no tiene gasolina es un trasto no no funciona lo tienes que empujar y la gasolina los negocios son las ventas el oxígeno los negocios son las ventas y hay que centrarse en ese punto que hace muchísima gente se centra en el producto se centra en más formación en más máster en querer saber muchas más cosas en ser un gran 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 producto y el producto muchas veces no es importante y te lo digo así de claro el producto no es importante para que para hacerte un clic mental cuántos abogados conoces que tienen tres carreras ya hablan dos idiomas y no tienen ni trabajo es un gran producto pero realmente no es la clave por eso quiero que entiendas que el foco de un emprendedor es poner de verdad en la división de ventas crear un sistema que ese sistema te pueda dar beneficios que pueda dar ingresos porque con esos ingresos sí que vas a poder que contratar a las mejores personas contratar a los mejores profesionales contratar las mejores webs mejores landing mejores estrategias mejor de todo mejor administrativos mejores comerciales todo lo mejor pero si faltan las ventas falta el dinero y el negocio empieza a hundirse y es una es uno de los errores que muchos emprendedores están cometiendo a día de hoy bueno te tengo que hablar de quién soy yo un poquito por encima para que me conozca yo soy jose piquer un chaval de 20 que a mis 25 años tenían dos horros en valencia y tuve que salir de ahí no porque estaba trabajando con mi familia y realmente no no tenía no era lo que me motivaba salía a los 25 años al mercado laboral y me preguntaba y tú qué sabes hacer pues no sabía hacer nada porque era el hijo del dueño el hijo del dueño va a repartir pan hace pasteles hace pan era una paga fuego se hacía de todo pero profesión ninguna y a mis 25 años me planteo y qué hago yo con mi vida evidentemente pues me busqué un poco la vida y me fui a buscar trabajo y me puse a trabajar dentro del sector en dulcesol una empresa de vender pastelitos industriales pues por las tiendas y ahí empecé ganando ahí tienes la nómina que empecé ganando 750 euros en el año 98 y fíjate mi primer coche fue un dos caballos pero para que como pude poquito a poquito y realmente te cuento todo esto para que veas que sólo hoy tengo 50 que sólo con 25 años lo que se puede conseguir hoy soy ceo de tres empresas y realmente por no no va mal vendemos equipos por todo el mundo yo soy ceo de una multinacional y tenemos tres negocios es ya realmente estamos por encima de facturaciones muy importantes que te quiero decir con esto que tú también puedes hacer esto que no sólo lo puedo hacer yo además después de las empresas hoy en día también soy autor de best seller hemos escrito aquí tienes algunos libros vendes o te compran por teléfono sistemas y tenemos dos o tres libros que sacamos ahora mismo o sea al mirar soy best seller de una saga de ventas no pero porque te quiero contar esto para para que veas qué guapo y qué listo soy no para que entiendas que tú también lo puedes hacer además he dado conferencias a nivel internacional salgo en radio tengo un programa de televisión propio en fin y todo esto me ha dado una expertise me ha dado una experiencia de poder ser un experto en ventas tanto en uno a uno one and one así tú y yo en ventas por teléfono en ventas en conferencias en ventas de todo tipo y eso lo que quiero compartirte lo que yo estoy haciendo en mi negocio lo que estoy haciendo en mi empresa para que tú lo puedas hacer porque porque yo porque yo te puedo ayudar porque asistido a las mejores formaciones que hay que hoy en día en el mundo durante estos últimos años sólo una de ellas de tony robbins invertimos más de 40 mil euros y hoy mi mujer y estuvimos pues por ejemplo estuvimos en florida haciendo el business mastery que es el todo lo que tiene de negocios estuvimos después haciendo el wisterning después estuvimos en el master y uno que hicimos en tenerife que es el de vida y el de la y el de y el de negocios o sea el field worker que es el de pasar por por el por el fuego que hemos pasado más de 100 veces no sé hemos teníamos muchísima formación aunque tengo más aquí te apunto algunas más el curso de carril el curso de speaker de 50 mil euros de cómo hablar bien en público el curso de top level pack el líder comunicador gestión tape que es uno que hicimos en londres el vivir del coaching lectura de alto rendimiento closer la voz otro que hicimos en pal beach que este fue uno muy revolucionario en miami que estuvimos viendo más de cuatro veces al año con una mentoría anual de más de 20 mil euros que íbamos cuatro veces al año asesorarnos con millonarios en su casa en sus mansiones evidentemente para contar cómo cómo poder escalar ese puntito más en el negocio sea realmente te puedo contar algo porque he pasado a través de algo no vengo a contarte aquí una milonga que he leído en un libro he pasado a través de ello y estaba ahí como tú pensando si esto podía ser para mí o no podía ser para mí después estaba en texas cuatro veces también en austin con también con el tema de la formación también pasamos por nueva york haciendo otro curso también pasamos por méxico hicimos un curso súper potente que sólo se hacía sólo se hace de habla hispana y lo hacen allí en méxico estuvimos allí 15 días en un curso súper y súper súper chulo que transformó también nuestros negocios todo esto te lo cuento para qué y para que he hecho todo esto para dártelo a ti toda esta información te la voy a transmitir a ti si tienes algún requisito y a mí uno de los requisitos que me encanta es si tienes corazón de estudiante esta humildad que necesitas para aprender son dos requisitos vitales que yo les exijo a mis que a mis clientes si quieren trabajar con nosotros humildad para aprender mi corazón de estudiante porque son vital pero vuelvo a repetir esto es para ti si tienes esa incertidumbre muchas veces que estás haciendo cosas y no te salen también es para ti si estás cansado de probar estrategias y al final tampoco tiene los resultados también es para ti si estás te sientes como un pollo sin cabeza porque vas para arriba para abajo a la derecha de la izquierda y tampoco te acaba de funcionar lo que haces o sea al final por muy formado que estés si por muy gran producto que tengas si las estrategias no te funcionan tampoco va a ser tampoco es el resultado que estás teniendo no pero vamos si tú sientes ya que no que lo sabes todo y que realmente estás ganando todo dinero que quieras este negocio no es para ti es el momento de dejarlo es el momento de dedicarte esta media horita a hacer lo que te a lo que creas conveniente pero es un momento de dejarlo pero si te quedas pues lo que he dicho antes desconecta y conecta a la vez no abre las orejas porque vamos a darte información de verdad información de la que mañana mismo vas a poder aplicar y vas a poder facturar más no algo que yo me invento no y cómo comenzó toda esta historia de jose de una forma muy fácil yo estaba trabajando en una empresa de vendedor y ya tenía una amigueta que me dice oye quiero ir a verte quiero a verte a ver cómo hacer las ventas esto es muy común en los vendedores pues te acompaño voy a ver cómo haces tú tú te vienes a ver cómo haces conmigo y él se vino a ver cómo hacía yo la venta hice la presentación lo hice bien y en el momento del cierre pues cerré el producto y yo lo tenía vendido y la señora me dijo jose déjame que me lo piense porque no lo hablamos el martes que viene el sábado mi marido de viaje que está toda la semana afuera pero bueno no tengas ningún problema que yo esto lo quiero yo me quedo tan tranquilo y me voy y bajo por el ascensor con mi colega el agus y en el ascensor me dice yo porque no lo has cerrado me mira a los ojos lo miro a los ojos y yo le retiro la vista porque digo que no me vea el dolor que llevo dentro o el miedo que llevo dentro de quien realmente no sé cerrar porque él es muy 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 buen cerrador y le dije no ha cerrado porque no has visto que la mujer ya lo tiene ya me lo va a comprar seguro que me lo compra no sé le puse las excusas que pude para salirme de esa situación en la que que pasó el martes yo levanto el teléfono y le llamo a la señora qué tal carmen maricarmen qué tal maricarmen soy jose y que quiero pasar no no si ya pasó el lunes tu compañero y me dijo que era que era lo mismo evidentemente me levantó el pedido mi colega del alma no del alma que trabajamos juntos en la misma empresa pero bueno nos veíamos todas las semanas y me levantó el pedido aquello fue un shock pero no un shock de decir me cago en la no no fue eso fue el decir te has dado cuenta jose de que realmente tienes que aprender a cerrar y aquello en vez de ser algo que me dolió que me dolió como amigo porque nunca nunca lo consideré un amigo no lo considero un compañero no me dolió como una tradición me dolió como decir entérate de una vez que así no puede funcionar y aquello gracias a aquello le tengo que dar muchísimas gracias a la us a gustín que lo convirtió en mi leitmotiv lo convirtió mi ser porque quiero vivir en esta vida por aprender a cerrar ventas y eso es lo que se ha convertido en mi carrera desde hace un montón de años en aprender sistemas de ventas y por eso he empezado a trabajar y a trabajar en cómo formarme y cambió mucho mi vida el entender que mi propósito de vida era enseñar a la gente al último tramo a cerrar ventas y fue algo súper sorprendente no me iba mal no me iba mal después monté una empresa que llegamos a facturar tenemos unos 30 40 vendedores a facturar 300 mil euros al año pero me sentía como 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 un pollo sin cabeza que te he dicho antes no porque me iba al norte porque es que aquí no se vende jose diga venga va pues ya me acerco yo me iba al norte lo subía al coche hacía tres o cuatro visitas y vendíamos y después me bajaba a valencia y cuando estaba en valencia me llamaba el de madrid josé que aquí no se vende diga va prepárame cinco visitas me iba a madrid y les vendía y les facturaba seis mil siete mil ocho mil euros en una semana y después ya funcionaba y después se volvía al sur entonces al final que era como como un platillo como ese que está moviendo platillos en el circo cuando bajo de una zona se cae y siempre estaba en ese tipo de trabajo entonces entendí que realmente algo tenía que cambiar y una vez y un día en santander en un hotel estaba descansando haciendo scroll en el en el facebook y estaba con la pregunta esa que tú también tendrás la pregunta del millón tiene que haber algo más para mí que tiene que haber por ahí porque realmente no paso de 300 mil quiero dar ese salto no y me aparece un anuncio de un empresario que vendía sistemas de ventas y yo coño sistemas de ventas me interesa y empiezo a indagar y dice seis mil euros miami dio seis mil euros yo no tengo seis mil euros yo no me puedo ir a miami tengo tres negocios están en auge estoy trabajando a muerte como voy yo a miami bueno a las a la una de la mañana recuerdo que cogí un mensaje se lo mandé a mi mujer a remei le digo mira nena mira esto que nos tenemos que ir a la una de la mañana la llamé la desperté la lié bueno y al final a las dos de la mañana estábamos haciendo la transferencia para podernos a llamar a miami que todo se parece muy fácil pero yo me sentía como paco martínez soria diciendo cómo voy a miami si no hablo inglés con las maletas para allí cuando bajen miami me van a raptar o sea había un miedo total para para irme yo nunca había pasado el charco pero bueno fue de verdad fue fue el viaje fue el viaje de mi vida porque valió tanto mi mente y empezamos a crear nuevos trajimos un sistema brutal que nos hizo dar un salto bestial en nuestros negocios vale y eso es lo que quiero contarte hoy toda esta experiencia transmitirte a ti en este rato que vamos a pasar juntos tres errores muy básicos en las empresas el primero es que falta de clientes y prospectos y por eso mueren porque no tienen no tienen fe en el futuro no tener clientes tienen una debilidad no tienen motivación en el presente porque dicen donde llamo mañana sino realmente no tengo clientes ese es el número uno el número dos es cada persona vende cada persona de la empresa vende acorde a sus emociones y no puedes trabajar en base a emociones si han discutido con tu con tu chica este fin de semana el lunes no vas a vender no vas a ir con la misma energía de hecho pasa eso si tú has discutido y el lunes tienes una visita a las nueve de la mañana realmente no la vendes porque no tienes el entusiasmo no tienes el coraje no tienes las ganas que necesitas con lo cual si vendes por emociones tu negocio nunca crece necesitas un sistema que no tengas ni que pensar paso uno paso dos paso tres y te des siempre los mismos resultados y el tercer punto es el miedo a la venta hay un 70 por ciento de personas que tienen miedo al cierre miedo a la venta y todo esto pero vamos a pero vamos a quitar de la mente para que tengas realmente un sistema de trabajo y ahora son muchísimas nuevas posibilidades que nuevas posibilidades te abres pues con tres secretos vamos a dar el flip chart te vamos a dar una técnica de cómo tener una lista inagotable de clientes y te vamos a contar también paso a paso paso a paso tendrás una una guía desde la presentación hasta el cierre para que no te quedes trabado y realmente en todas tus presentaciones tanto tomo como tú o tu equipo si lo tienes o el equipo que tendrás a futuro lleguen siempre a tener algo algo de cierre y esa plantilla te la vamos a dar al final si te quedas hasta el final tendrás esta plantilla para que realmente te lleves este contenido brutal porque todo al final porque la mente es muy vaga la mente quiere salirse ya ya que ya estás ya quieres hacer otras cosas no relájate piensa conecta otra vez y tendrás esta plantilla que te vamos a dar al final vale el secreto 1 cuál es el flip chart que es un flip chart lo que vamos ahora a ver es que es un flip chart porque tu empresa necesita un flip chart y cómo crear vale que es el flip chart pues el flip chart es una metodología muy fácil que puedes implementar en tu oficina en tu empresa para que la tengas toda así tienes todos los días pues toda la presentación de tu negocio realmente de una forma muy clara aquí tienes la explicación de la empresa y aquí detrás tienes escrito que esto funciona así el cliente está aquí y tú estás hablando aquí con las preguntas que le tienes que hacer con lo cual nunca fallas siempre tienes pues oye el grupo la diapositiva siguiente que viene y tienes explicadito aquí perfectamente para que todos tus comerciales cojan rápidamente tu expertise el flip chart es una con una vertebral donde todos vamos a poder trabajar ahí toda tu experiencia la vas a poder compartir aquí y así cualquier persona nueva que entra ya tiene la experiencia tuya de 10 o 15 años vendiendo tu producto tu servicio con lo cual le da un avance total a una persona que empieza de cero y vamos a ver los detalles porque tu empresa necesita un flip chart por muy claro porque genera mucha confianza que es confianza pues la confianza de que las personas pueden realmente estar explicando algo de una forma muy fácil acuérdate que el 7% en la venta son las palabras vale el otro 35% es el tono de la voz y el otro 55% es la postura corporal entonces cuando tú tienes este tema claro te olvidas de las palabras porque las palabras la vas a decir a través de flip chart ya vas a estar siempre hablando de una forma tranquila de una forma suave y te vas a centrar en otras cosas como que como el tono qué tal con la postura corporal te vas a centrar en otras cosas que el cliente tiene para poder cerrar con lo cual tienes un sistema que funciona en automático y realmente tú estás pendiente de que del otro 93% el otro 95% que es lo importante para cerrar las ventas por eso necesitas tener un ficha porque te va a generar mucha confianza tanto a ti como a un vendedor no es como cuando empiezas a el carné estás conduciendo lleva las dos manos en el volante y dices ojo peta si tengo que poner una marcha y que marcha pongo la primera la segunda y estás cogido así al volante y la segunda la pones y quitas hasta la vista de la carretera con el peligro que lleva esto no y pone la segunda marcha y te vuelves a coger pero llega un momento que tú ya funcionas en automático ya llegas el móvil ya estás con la ventana abierta y a ver señales ya estás pendiente de otras cosas el coche que te adelanta este que va despacio un perro más adelante esto es la venta tú funcionas en automático llevando el coche y estás pendiente de todo lo que está pasando a tu alrededor porque ahí está la venta recuerda que el 7% sólo son palabras el otro 35 y 55 es postura y es tono con lo cual ese es un punto muy clave genera confianza en tu empresa porque todos habláis de la misma historia todos habláis del mismo punto y tienes un punto de referencia la segunda clave es que es duplicable el duplicable es muy potente puedes duplicar tu negocio que pasa yo cuando entra uno nuevo me lo llevo a vender intento vender mi producto con flichas sin salirme sin salirme ni un apéndice de aquí ni un apéndice porque porque entonces hay veces que me dicen los vendedores jopeta qué bueno eres tú vendiendo jose si me dice eso estoy haciendo mal mi trabajo porque entonces él no se ve identificado haciendo el trabajo que yo quiero con lo cual sólo puedo vender yo y yo lo que busco es la duplicidad poder tener gente muy potente y yo apartarme y decir a la toma vende tú y le doy el flichar y eso lo que te permite el flichar cuando vas con gente tienes que trabajar el flichar paso a paso para que ellos se vean se vean haciendo lo que te pasa muchas veces que vas a una visita lo haces por tu estado de ánimo haces el estado de ánimo tu emoción lo vendes y al venderlo el vendes en la primera visita correcto el que está el nuevo lo dice bueno ha vendido vamos a la segunda y ya no vendes de la misma forma porque las preguntas no son iguales no es igual y vuelves a vender y el cliente tu nuevo comercial dice jopeta claro él sí porque él es muy bueno vas a tu tercera visita y no vendes y el comercial dice bueno pues pues no se ve identificado y al final te dice mira hazlo tú jose porque yo no me veo para vender esto qué pasa si tú trabajas con flichar que todas las visitas son iguales y el punto que cambia es el cierre y el nuevo sí que se ve identificado por eso es duplicable y puedes crear un sistema pues como las franquicias con el know-how y con algo que tú no tienes que estar porque ahí no otro punto importante que también saldrás del rol del emprendedor a empresario mucha gente se piensa que tiene un negocio ser emprendedor y el emprendedor está trabajando 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 en el negocio un peluquero o una peluquera va a cortar el pelo hace el marketing barre lo hace todo eso no es un empresario es un emprendedor y aquí de lo que se trata es que sea ese emprendedor que te dan flicha que te da la sistematización de todo tu sistema de ventas de toda tu división de ventas la sistematización te da el desprenderte de la etapa de emprendedor y ser empresario que es un empresario una persona que va a construir un negocio no una persona que va a trabajar a un negocio hay gente que va a una peluquería y monta 100 franquicias y hay gente que va a cortar el pelo ese es el emprendedor y ese es el empresario que te da esto la posibilidad de ser empresario que es lo que tú realmente quieres no que más tiene un flichar una estrategia que está comprobada porque por grandes multinacionales utilizan esto y por los mentores que nos asesoran a nosotros los multinacionales y que implantaran la metodología del flichar porque rápidamente te duplicas y rápidamente no hace falta que estés tú ahí explicándole a cada nuevo que entra simplemente el nuevo se tiene que leer esto o dos vídeos y sabe el método como quieres que esta empresa trabaje y además que tiene el flichar que recoges toda la información de muchos años y la plasmas aquí que eso es lo que vamos a ver ahora vale también aumenta tu caché porque aumenta el caché porque cuando alguien llama a tu empresa todos hablamos de la misma forma todos tenemos la misma metodología cómo funciona cómo no funciona qué es lo bueno qué es lo malo eso es lo realmente importante cuando aumentar el caché porque no cada cliente habla con un comercial y cada comercial cuenta la historia de una forma diferente vale para que para todos los negocios claro si estás empezando es brutal porque tienes un método y puedes corregirlo acuérdate que es una columna vertebral está esta aplicación no funciona la cambio está si la dejo está si estás empezando es brutal pero si llevas un tiempo y realmente ya estás en marcha es muy bueno para poder duplicarte y poder expandirte y si tu negocio ya está funcionando pues es una forma de crecer muy rápido o sea el flichar está en los tres campos y acabas de empezar si estás a medio gas y si vas a tope es es brutal no vale ya sabemos la importancia ahora vamos a ver cómo crear un flichar cómo creas tú esto no yo lo tengo muy claro tienes que hacer una encuesta coger a tus 50 clientes y hacer y a través del servicio atención al cliente llamar a esos 50 clientes y hacerle una encuesta de cinco preguntas muy rápida muy muy precisa de abc de 123 de bueno muy bueno regular esa esa encuesta y no la tienes que hacer tú personalmente la tiene que hacer tu departamento de atención al cliente que puede ser tu mamá tu prima tu mujer tu hermana un trabajador lo que tú quieras y en esa en esas cinco preguntas hay una de ellas que le preguntas por qué me compraste el producto y en el 60 por ciento de las contestaciones que te den esos 50 clientes vas a detectar un detalle que ese detalle es el importante ese detalle es el que por el que realmente te compran te vas a quedar sorprendido porque te compran tus clientes no por lo que tú estás pensando no por lo que tú estás pensando y yo lo he hecho en muchas empresas y la gente se queda sorprendida anda me compraron por esto tú piensas que te compran por el precio y cuando llamas y haces estas esta encuesta de cinco preguntas pues no te compran por el precio te compran por innovación te compran por porque el comercial es muy majo te compran por el servicio te no lo sabes por qué te compra porque actualmente yo te lo pregunto por qué te compran tus clientes no lo sabes ya tengo otra pregunta por qué no te compran tus clientes lo mismo no lo sabes entonces tienes que hacer una encuesta de por qué te compran y por qué no te compran porque todos esos detalles que te va a dar el cliente es lo que tienes que poner en este escuchar y el por qué no te compran es no te compro porque le compro la competencia y cuando indagas porque han comprado la competencia es brutal porque vas a saber por qué porque han elegido la competencia y no a ti porque has comprado la competencia pues porque tiene mejor servicio mejor producto más rápido son más simpáticos me dejan pagar a 90 10 no sé pero indaga no te enfades cuando llamen a comprar bueno pues chao no es mi cliente no al revés indaga busca y mira a ver qué es lo que hay ahí y qué es lo que hay ahí no y date mucha prisa en añadirlo a tu flecha para pasarlo a toda tu red de ventas que puede ser nacional o internacional vale eso es conclusión para tener un sistema automatizado para que tu venta para que tu negocio siga creciendo tienes que tener un fichar y el fichar es esto muy claro tienes una presentación en mitad de camino tienes un puente hacia el cierre y al final del cierre al final del fichar tienes el cierre o sea tienes todo súper esquematizado el ficha lo que te va a asegurar son ventas porque porque lo está sistematizando y al final de cada recorrido de cada presentación hay ventas secreto 2 el secreto 2 es algo que cuando vinimos de eeuu lo implementamos en el negocio y fue algo brutal creció de una forma bestial y muy rápido en tres meses pasamos a duplicar la facturación fue algo súper potente de verdad la lista inagotable fue algo que fue un descubrimiento que lo teníamos entendido pero no lo teníamos implementado no teníamos metido en el adn entonces cuando entiendes esto el foco en tu empresa cambia cuál es el punto cuando tú vas a una visita lo que te metes en la cabeza bueno yo voy a una visita lo que tengo que hacer que es lo típico que decimos todos cuando entiendes esto es eso pasa como a otro plano no digamos que hay tres hay tres puntos concretos que tienes que tener en mente cuando vas a hacer una visita y la gente yo cuando le pregunto hasta los vendedores me dicen y cuál es el primer punto cuál es la gente que me dice venta y la venta para mí se queda en el último lugar la venta no es realmente lo importante cuando vas a hacer una visita lo importante es importante evidentemente tenemos que vender pues si no vendemos no facturamos pero no es la clave la clave realmente es entender que tenemos que sacar un próximo tenemos que sacar algo más de esa de esa visita que te pasa cuando te quedan 55 llamadas o te quedan cinco clientes en cartera si le pones a llamar esos cinco clientes con un tono bajo con una actitud baja porque como no te atienden esos cinco clientes qué haces este mes o qué haces el mes que viene pero qué pasa cuando tú tienes 500 clientes no hay problema llamas con actitud llamas con ganas llamas con fuerza porque sabes que si esos cinco no te atienden tiene otros cinco tienes cinco más tienes de todo aquí viene un refrán que me encanta y quiero que hagas esta frase tuya fe en el futuro fuerza en el presente cuando tienes el g cuando tienes el futuro lleno de visitas tienes una fuerza del presente brutal porque cuando muere un vendedor cuando no sabe dónde ir mañana por eso te digo que la venta no es lo importante lo importante cuando vas a hacer una visita es tener una metodología que te dé la clave y la clave son las referencias tener referencias sacar referencias en tu negocio esa es realmente la clave porque cuando tú tienes referencias tienes un montón de trabajo un montón de recorrido antes de la venta todavía me preguntan que es primero jose la venta la referencia sin ninguna duda crack saca referencias porque las referencias de 10 15 20 30 referencias vas a poder sacar más ventas que de una misma venta porque cuando tú vendes se acaba el cliente porque no ha sacado el próximo no ha sacado nuevos clientes vale cuando ya tenemos las referencias claras que tenemos que hacer ahí el siguiente paso sin ningún siendo muy claro sería sacar referidos estos referidos serían personas que quieren colaborar contigo gente que puede trabajar en tu negocio gente que te puede recomendar porque quien no ha recomendado un teléfono un móvil una película un restaurante y te han pagado algo por ello nunca verdad entonces si tú creas gente gente que quiere trabajar contigo que te quiere recomendar tu producto evidentemente pueden percibir una comisión una caja de bombones un regalo y al final de todo esto es cuando tú haces la venta entonces estás convirtiendo cada visita en una escalera en una cadena de oro o que no deja de ser una cadena para poder seguir trabajando todo tu negocio como hacemos esto cuando acabamos la presentación a través del flichar aparece una hojita donde vamos a parar dos minutos para preguntar las referencias otros dos minutos para preguntar las referidos y después vamos a hacer una encuesta al final para sacar estas ventas como lo hacemos esto con una pequeña guía que tenemos aquí súper potente donde tú hablas con la persona tienes aquí los datos de ella te escribe los datos le das a firmar como que esta visita el cliente tiene que estar contigo presente la firma la toca y hasta ya está teniendo una familiaridad con la empresa esta tiene una familiaridad contigo ya está a gusto con tu boli y con tu hoja por si tiene que firmar un pedido el siguiente punto después sería preguntarle a que cinco personas le interesa todo lo que se ha explicado hasta ahora llega un momento dice bueno señor tal todo lo que explicado hasta ahora le parece interesante verdad y haces estos dos silencios y realmente el cliente dice sí sí pues me parece muy interesante entonces a quien conoce que le podamos hacer una recomendación para que le podamos explicar este producto si te dedicas a asesorar inmobiliario si te dedicas a asesorar a nivel fiscal a nivel contable si te montas un asesoramiento de 15 20 30 minutos a través del flichar y llega un momento que en el ficha te detienes y dices toda esta información que hemos dado dar das contenido de valor das información de valor das producto bueno para que tu cliente que pueda hacer recomendarte un tercero con lo cual vas a vas aumentando tus referencias y después vas aumentando tus referidos porque seguro que conoce a alguien dentro de esta de estos cinco o diez personas que te ha dado esta pequeña lista que quiere aumentar sus ingresos ese es el punto clave después evidentemente pasamos a la venta pero ya tenemos dos cosas primero diez personas para poder seguir trabajando y dos o tres personas colaboradores o referenciados cuál es el siguiente punto como esto tiene tres hojitas pues una hojita se la damos al cliente una hojita para ti como perdedor y otra hojita para él para para la empresa que tienes después una encuesta que tienes en esta encuesta te das la vuelta a la hoja y tienes una encuesta donde vamos a preguntarle acuérdate de la encuesta que hablamos porque no nos compran qué hacemos con la encuesta meternos en un embudo un embudo súper chulo porque este embudo nos va a llevar a que al final a la venta que es lo que estamos buscando entonces como te queda parecido la presentación larga corta por larga cómo valorar la explicación del equipo en calidad de tecnología del 1 al 5 un 4 cómo valorar la atención a la persona que la atendió la persona que la atendió esto lo de mi jefe y aquí la persona saca una sonrisa que aquí me tienes que valorar bien porque va a ver mi jefe bien simpática a no simpática perfecto y voy haciendo una serie de preguntas para llegar al final recomendaría el sistema si le gustaría adquirir un sistema hoy si me puede decir que si uno puede decir que no con lo cual quédate con esta copla porque esto lo vamos a mover después a que al el embudo de cierres de venta que es el siguiente paso entonces como aplique como como aplique yo esto en mi negocio iba a hacer una visita a un comercial que tenemos que teníamos en murcia y era las 12 y a las 11 menos cuarto más o menos me llama llegando dice mira es que me ha llamado la clienta que no nos puede atender digo no pasa nada voy para allá tomamos un café y llego allí y le digo bueno y qué hacemos ahora pues no sé no tengo nada pues mira casualmente tengo una clienta en cartagena digo pues nada vamos a cartagena llegamos a cartagena y resulta que estaba ocupada en un centro de estética estaba ocupado cuando le llamamos dice mira darme media hora que me acaba de traer un cliente y os atiendo en esa media hora digo porque no hacemos manzanares que es manzanares dar la vuelta a la manzana así de fácil dimos la vuelta a la manzana entrando en cada centro de estética que encontrábamos y había uno que muy peculiar que vendía de estas piedras de sal y piedras de estas de estas que dan energía pulseritas todo esto y la señora pues muy esotérica muy de creer en todo este tipo de cosas y le explicamos el producto y le gustó pero lo tenía que consultar pues con sus cosas con sus astros y con sus cosas lo típico de este tipo de personas que creen tanto en los astros pero que hice demostrarle con el nuevo demostrarle con mi nuevo vendedor como pedir referencias y como podéis reclutados y le pedirán dos cosas de pedir las referencias de gente interesada en esa área en cartagena concretamente y nos dio dos o tres personas que le interesaría ver ese producto para ella mismo para su consumo para su centro de estética o otros centros de terapias alternativas como era la suya y las referencias que me dio me dio diez nombres concretamente dos personas de madrid un tal ángel que hice llamé ángel a la semana siguiente fui a hacer la visita a en madrid y de ángel salieron alrededor de 30 o 40 personas en entre madrid y cartagena porque este ángel veraneaba en cartagena a día de hoy aún tenemos cinco o seis vendedores y te hablo de tres o cuatro años aún tenemos cinco o seis vendedores que siguen trabajando de esta acción eso son las referencias esos son los reclutados eso es el sacar y sacar y no sabes la cantidad de facturación que se ha sacado de ese acto entonces pon foco cambia el foco que las visitas no es vender el vender es el último acto vale entonces esta es esta es la claridad cuando cambia tu foco cambia todo conclusión date cuenta lo realmente importante hay muchas empresas que se gastan muchísimo dinero trayendo clientes nuevos que hay un coste muy elevado que realmente vendiéndole o visitando a los clientes que ya tienen durante un tiempo y sacando referencias a esos mismos con lo cual la conclusión es muy clara punto 1 sin ninguna duda referencias punto 2 sin ninguna duda referidos y punto 3 al final sacar la venta porque de esto vivimos pero invierte un poquito más en los clientes que ya tienes porque ya tienen la confianza ganada en ti están esperando a que les vendas un producto de más alto valor o de menos valor pero realmente ya están confiando en ti secreto 3 secreto 3 es saber cerrar las ventas que la gente tiene miedo a ello y lo van dejando lo van dejando de hecho el 70% de las ventas el 70% de ellas no se cierran por dos motivos el primero es que el vendedor tiene miedo a que al no y el segundo que el comprador tiene miedo a que a que le engañen porque ya ha pasado en el pasado ya le engañaron en el pasado y ahora está un poco reticente antes de comprar porque no sabe qué va a pasar o si realmente ese producto es real no como podemos evitar estos miedos para pasar el 70% y poder tener una red de ventas que realmente siempre esté funcionando con el free chat como con el free chat va a ser muy muy fácil porque tú vas a hacer la presentación que hemos hablado y cuando tú haces la presentación tenemos aquí al cliente vale ya hemos hecho la presentación y empezamos a trabajar pues con un con el embudo que es el embudo donde tienes que llegar aquí al final porque aquí al final se produce la venta que es donde está el ingreso la venta como llegamos ahí hacemos la presentación del free chat y llega un momento que en el último en la última pregunta que teníamos aquí acuérdate le gustaría adquirir un producto y nos puede decir que sí o nos puede decir que no si nos dice que no pues lo tenemos aquí si nos dice que sí pues es muy fácil nos podemos afirmar cómo empezamos con este embudo de una forma muy fácil le interesa el producto te dice sí por entonces le piden los datos como es un nombre como es un número de dni y empiezas a rellenar el contrato número de dni y número de cuenta y empiezas a rellenar si te dice que sí te dice no por qué no vamos a ir a preguntarle por qué no pues porque no tengo dinero evidentemente no tiene dinero muy bien entonces empiezan a que aislar la objeción no tengo dinero bueno pues vamos a hablar de sobre este tema usted no tiene dinero vale si no tiene dinero y yo eso y yo le soluciono este problema no tiene dinero y yo le soluciono este problema lo hacemos ahora y estás en este momento de silencio para que el cliente pueda pensar acordaros los clientes tienen que pensar los clientes tienen como un círculo de seguridad que es esto un círculo de seguridad donde está aquí su corazoncito y este círculo de seguridad es el que ellos quieren para decirte no tengo dinero pero tengo que pensar no quiero nada contigo en este momento no puedo lo tengo con mi marido es todas esas excusas son como como un resorte en el que ellos saltan no es la verdadera realidad de la compra es el resorte que ellos saltan imagínate tú cuando estás yo me acuerdo toda la vida que llegué a madrid con el coche te levantas pronto para que te aproveche el día y llego allí estaba lloviendo y los camiones me habían hecho el cristal hecho una castaña negro me había quedado con poca agua casi casi sin agua vamos que no salía agua y llego a madrid estoy parado y me vendían unos pañuelitos y me limpiaban el cristal y que hice puse la primera para ahí para que no me limpiara el cristal porque no quería darle un euro porque porque es el instinto no quiero que me limpie el cristal cuando realmente me hacía falta ese producto me hacía falta que me limpiara el cristal porque venía pues ya te digo desde valencia a madrid pues con poca agua en el retrovisor cuántas veces estás sentado en una terraza y viene el de las flores quieres flores no lo te llamas de telefonía quiere cambiar el móvil no o sea es como autodefensa es como que no quieres que te toque tu corazón tienes como cinco nos muy rápidos los vendedores buenos tienen que aguantar hasta cinco nos cinco nos tienes que llegar a alcanzar cinco nos enganchar cinco nos para llegar al verdadero al verdadero no cuando tienes el verdadero no es cuando ejecutas en la forma de decir si realmente yo te soluciono este problema firmamos ahora perdónate cuenta firmamos ahora siempre trabajo con solución a la objeción y firmamos solución a la gestión y firmamos porque es muy común el vendedor tener miedo al no y no hacer silencios como este entonces si no hace silencios tampoco le das tiempo al cliente a que piense vender no se habla vendiendo vender se cierra con la boca callada porque el cierre está mucho más cerca de lo que tú te crees pero tienes que manejar estos cierres y esta tranquilidad para que el cliente tenga tiempo a que a poner sus ideas en correcto y pensar cómo le va a decir a su marido a su mujer que ha comprado este producto y cómo pensar porque compra a nivel inconsciente y cómo pensar a nivel consciente a nivel de consciencia decir me hace falta este producto cuántas veces te compras tú una bici que no utilizas por estado emocional la tienes en tu casa no lo has utilizado nunca pero sí que desde que la compra desde el centro comercial hasta que llegas a tu casa te vas dando uso de razón te vas dando el conocimiento si me hará falta porque haré esto porque haré lo otro te vas auto convenciendo de la compra que has hecho tus clientes necesitan exactamente lo mismo entender entenderse a ellos mismos por la decisión que están haciendo en el tema de la compra entonces si tienes dinero te compra si no tengo dinero también te compras si no tengo no sé qué también te compras ya vas bajando porque tú estás entrenado a manejar cinco nos el que no está entrenado a manejar cinco nos es el cliente en todos los negocios en todos los sectores los no siempre más o menos son los mismos el mismo no le dicen al del vino que al que vende papel que al que vende coches el que vende coche le dirán cinco excusas muy típicas lo tengo que hablar con la empresa porque no tenemos el plan financiero cerrado no tenemos los presupuestos cerrados el que vende vino dirá que cuando vas a un bar te dirá que la bodega la tiene llena o que el que le trae vino su colega en todos los negocios hay cinco nos que los tienes que identificar y realmente saber trabajar con ellos pero cuando tú trabajas rotafolio te vas a la te vas a la encuesta y de la encuesta te vas directamente a esto en todos en todas las visitas sacar referencias sacar referidos o sacas una venta muy importante con lo cual la conclusión es muy clara trabaja con un free chart genera una división de ventas que trabajen todos a nivel de free chart el segundo la segunda clave es trabajar la lista inagotable antes de todo y el tercer punto es manejar este tipo de cierres manejar un embudo y entender que los clientes necesitan cinco nos y entender que los clientes profesionales necesitan cinco visitas para que empiecen a confiar contigo no yo tenía tenía un cliente que tenía asesoremos a una empresa de vinos que entraban a una empresa no a un restaurante de cierre quieres vino pues bueno pues en estos momentos tengo vino bueno pues dejo el presupuesto y dejaban el presupuesto ese presupuesto en la segunda visita bueno el martes que viene pasar en la segunda visita el hostelero no había puesto aún ni el presupuesto si lo dejé por ahí no sé realmente ni dónde lo tengo bueno pues míralo revísalo en la tercera visita el hostelero había puesto el el presupuesto en el montón de presupuestos o de cosas por ver en la tercera estamos hablando de tres semanas en la cuarta había pensado en mirar el presupuesto y en la quinta lo mira cinco semanas hasta que en la sexta dice bueno pues va pues te veo que es serio que estás apareciendo aquí todos los martes pues déjame una gotita de vino una cajita de muestra y ya veremos pero no van a cambiar los clientes de una forma tan rápida entiende esto no sea en visitas en visitas uno a uno tienes que aguantar cinco nos porque este este plazo de cinco es lo que el cliente empieza a pensar y empieza a entender de que realmente necesita tu producto tu servicio los buenos vendedores los profesionales esto lo entienden y tienen la paciencia para que el cliente toma la decisión los malos vendedores el 70% no llegan ni aquí en la presentación hay muy gente hay muchas personas que son muy buenos presentadores pero cuando acaba la presentación le dicen toma mi tarjeta llámame mañana o llámame el lunes o llámame cuando quieras porque no tengo la emoción no tengo las emociones no estoy ahora mismo motivado suficiente para enfrentarme a una negociación de cierre como eso genera yuyu la gente se olvida y es lo último que haces y es donde más te tienes que profesionalizar entonces busca sistematizar todo esto porque es lo que te va a dar la paz mental y los ingresos recurrentes y constantes ok bueno pues quiero contarte un par de casos de personas que están trabajando con estos flichas y con esta metodopía de trabajo y la transformación que han tenido hasta triplicar las ventas en un mes ya aquí tienes e isabel balcárcel fernández el curso te cambia la vida hace 40 años atrás no es ahora todo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar yo compré el curso y no me arrepiento nada porque mis resultados en ventas se han triplicado pero como digo siempre todo depende de ti a cambiar o seguir como estás feliz sábado a todos perfecto lo que quiero contarte ahora la historia de cristina una compañera que empezó a trabajar con nosotros y tiene cuatro hornos en gerona y ahora está montando una empresa nueva a través de la sistematización que le hemos dado se llama cunar que es un tema de pintura de uñas y está teniendo súper resultados súper chulos por eso te digo no quiero que esto termine aquí realmente quiero ayudarte quiero que transformar tu negocio quiero quiero que dejes de tener estrés en la venta quiero que yo estaba ahí como tú no conduciendo con el coche diciendo cómo llegar a final de mes no sé si voy a facturar este mes he estado jugando al padre con mis colegas y pensando se me va a caer el pedido que acabo de hacer no voy a acabar de facturar he estado en ese nivel de estrés y en ese nivel de pensamiento que al final lo repercuto en todo no gritas a tu mujer en tras de tus hijos no tienes ingresos estás inestable estás estás nervioso porque no te da esa profundidad en el sistema de ventas o sea por eso quiero ayudarte no me gustaría que me acompañaras para poder ayudarte y construir un negocio construir un sistema de ventas paso a paso que te siga funcionando y que es lo que a mí me funcionó cuando vinimos de toda esta formación de eeuu que pasamos de 300 mil a más de un millón y pico de euros esto es lo que yo quiero que hagas y en tres meses que pasamos de más de 30 vendedores a más de 100 vendedores utilizando esta metodología quiero ayudarte a que la implementes en tu empresa y que tú la tengas entonces presta mucha atención para todo lo que tengas a tu alrededor porque voy a contarte cómo cómo lo vamos a hacer como el como el pasito a pasito para que tú lo implementes en tu empresa es un programa muy fácil se llama imbatible en ventas y que voy a hacer ahí lo que lo que te llevo diciendo todo el rato entregarte mis técnicas mis estrategias mi habilidad todo lo que yo he creado de muchísimas de muchísimos cursos y de muchísima experiencia con más de 100 vendedores y dirigiendo algunas compañías lo creado y lo formateado y te he puesto un sistema fácil fácil intuitivo que tú mismo puedes crear para que lo lleves paso a paso y eso lo quiero poner en tus manos a tu disposición para que sea un negocio muy fácil muy duplicable y muy efectivo y lo puedas trabajar en tu en tu empresa el camino es muy rápido muy directo ya me has visto no voy con rodeos voy voy punto voy a grano es mi forma de ser y mi forma de entender los negocios sin perder el tiempo vamos a trabajar un programa de 8 semanas en el que en el que te si o si cuando acaba estas 8 semanas tú vas a tener el sistema montado pasate del sistema en que tú puedes implementar y ya te decía al principio que mañana mismo lo vas a poder aplicar en la primera visita y vas a poner a tener resultados no es algo que tenga que hacer un máster de 7 años o sea es muy claro y en esas 8 semanas te vamos a clarificar muy claro los conceptos el primer la primera semana hablaremos de la claridad que es la claridad la claridad del propósito los para que se obtendrás dos o tres pdf y ahí uno un medidor de riqueza en el que sabrás cuál es tu nivel económico mental porque los vendedores tenemos que tener ese punto de querer hacernos ricos porque los negocios es el mejor negocio del mundo para para realmente hacerte rico y si no tienes esa chispa y esa mentalidad de riqueza y esa claridad de propósito que es lo que te proporciona el empuje como vendedor no va a tener esa actitud positiva necesaria y contagiosa para que contagies a tus clientes sólo este programa que lo que lo hicimos en uno de los cursos sólo esto está valorado más de 197 euros y eso te vamos a dar el segundo día también hablaremos de la maestría que es la maestría para mí la gestión de equipos tienes que ser maestro en gestionar equipos es imposible que tú montes un negocio grande si lo quieres hacer tú solo tú solo vas muy rápido pero para llegar muy lejos tienes que ir con los brazos abiertos y llevando a mucha gente a la meta porque eso es lo que te va con lo que te va a convertir en llegar a otro nivel y esto viene directo de mi mentor que mi mentor va a otro momento lo que seguramente conocerás como vendedor bruchat y son gente que lleva muchísimos años es richard branson gente que lleva muchísimos años en los sectores y se ponen de una calificación de cómo llevan los objetivos este esta metodología sería la semana 2 que te abriríamos semana por semana primero la 1 después dado para que implemente la idea la semana 2 de implemente si no te vendemos un montón de información y no sepas qué hacer sino semana por semana para que poquito a poquito tú lo puedas implementar esta sesión está valorada en 400 euros vale la tercera sería crecimiento constante algo que ha cambiado mi vida mis negocios mi familia todo porque al final yo digo lo mismo las metas no sirven para nada es más son una no valen para nada que vale la medición los capéis lo que estás haciendo semana a semana entonces tenemos que partir de un objetivo richard branson se pone que se ponen metas a 20 años a 20 años se obtira se le tiras el hilo muy lejos y lo traes al día y que estás haciendo que acciones diarias estás haciendo para que te dé los resultados a 20 años aquí te vamos a dar toda esa toda esa planificación para que tú tengas la metodología de 5 años 5 años lo bajes a un año el año lo bajas al trimestre el trimestre lo bajas al mes y el mes lo bajas al día y te vamos a dar todos los pdf todas las plantillas todo lo que nosotros utilizamos para que al final tenga sólo una hoja de ruta una pequeña hoja de ruta de cada día que 23 cositas tengo que hacer que evidentemente esa hoja de día se enlaza con el mes trimestre anual y cinco años diez años veinte años ya es algo para marcar muy claro el crecimiento constante en tu empresa vale esa sesión está valorada en más de 200 euros cuál sería la siguiente correcta acción estratégica y llegar a un sitio y si voy a la derecha voy a la izquierda porque se habla mucho de bueno bueno hazlo 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 como sea imperfecto no soy yo de esa porque acción imperfecta al final si tu objetivo es llegar aquí la acción imperfecta te va a alejar cada vez más de tu objetivo acción correcta masiva pero acción correcta en el camino correcto con los valores correctos con los principios correctos porque es una jodienda están trabajando mucho tiempo y subir una escalera con el esfuerzo que eso lleva y cuando te asomas al final de la pared ves te asomas y realmente no es el jardín o no es lo que tú querías ver entonces acción masiva sí pero correctamente correctamente y estratégicamente planteada este planteamiento vale está valorado en 500 euros control de ti mismo sería el quinto punto esto es lo que utilizan los deportistas de alto rendimiento la gente de empresarios de alto nivel mira conoces a este está agotando la pelotita que está haciendo controlándose a sí mismo mirando la emoción mirando el sentimiento teniendo su concentración para que para hacer una rafa nadal todo lo conocemos que es muy bueno a nivel deportivo pero es muy bueno a nivel de mentalidad o sea a te vamos a dar los pdf que utiliza este tipo de gente para que tengas un control exactivo de las emociones diarias para que tu negocio vaya creciendo de la forma adecuada la semana 6 calidad de enfoque la calidad de enfoque empresarial no es lo mismo mirar mirar una cosa que poner foco que poner intención que poner con unos pdf que te vamos a dar para trabajar esa acción masiva que te hablaba antes correcta y que realmente llegues a ese punto entonces calidad de enfoque empresarial que no tiene nada que ver con lo otro semana 7 coraje y valentía aquí te vamos a dar un montón de cómo agendar cosas que tienes que agendar en tu en tu día a día que realmente las estás dejando porque te falta el coraje de decir no si yo sé que esto lo que tengo que hacer y tengo que quitarme personas tóxicas tengo que quitarme cosas que no puedo hacer para implementar esta metodología para implementar este sistema de trabajo que es todo lo que hemos hablado de la creación del flip chart de la creación del embudo de la creación de la encuesta todo esto lo vamos a trabajar en este en este programa y el día 8 es confianza congruente esto es lo que realmente está te hace ir por otro nivel por otro nivel el que controla esto está por encima de todas las industrias porque te vamos a dar una fórmula la fórmula de la confianza en la que tú vas a trabajar un concepto y vamos a estar dando vueltas y cada vez ese concepto va a tomar más poder más poder más poder y te vas a empoderar y desde aquí arriba tú ves los negocios de una forma diferente los y lo ejecutas de una forma diferente entonces estos ocho días estos ocho semanas perdón te voy a contar aquí un caso un testimonio para que veas un poquito como que hace javier peralta javier peralta cuando nos contactó pues tenía tenía acababa de cerrar un montón de empresas y un empresario muy potente de que había hecho un montón de masters pero bueno no te lo quiero contar yo y hoy en día pues ha recuperado toda su vitalidad y es un es una persona muy potente a nivel empresarial y para que veas que ha hecho el curso por él aquí te dejo sus comentarios qué tal familia yo voy a hablaros un poquito de mi experiencia bueno mi nombre es javier peralta yo me dedico al mundo de la cosmética profesional en el equipo nuestro un equipo una empresa dinámica joven y voy a hablaros un poquito de lo que es lo que ha sido mi experiencia con jose piquer y con rem en este caso es sinónimo de empoderamiento personal y es sinónimo de resultados empresariales que significan ambas cosas pues bueno en definitiva yo después de cuatro meses cinco meses de trabajar con ellos codo a codo dentro del programa lo que he hecho es recuperar mi empoderamiento personal yo ya vuelvo a ser esa persona activa esa persona segura esa persona con la capacidad psicológica de un potente vendedor de un potente directivo que poquito poquito si yo soy sincero yo había perdido con el tiempo y lo he vuelto a recuperar ya se ha encargado posee piquer con su experiencia su potencia y su y su positivismo de generar en mí ese estado ese estado de empoderamiento que me faltaba o que ya había perdido y a nivel empresarial que ha significado es decir podemos decir que resultados positivos mi empresa es una empresa creada en tiempos cobit y es una nueva empresa con un equipo pequeño dinámico que trabaja de forma muy agresiva que va creciendo pero que desde que empecé el programa con jose piquer ya os digo desde noviembre para acá mi empresa ha duplicado sus ventas de una forma constante y el crecimiento nuestro es constante porque pues porque hemos aprendido una serie de técnicas posee piquer nos ha transmitido unas técnicas que que son que hacen un efecto un efecto de acción reacción es decir son tan potentes y tan aplicables de la noche a la mañana que cuando las aplicas generan reacción de crecimiento si hemos aprendido a evolucionar hemos aprendido a utilizar una serie de controles personales personales y de técnicas empresariales que nos ha servido para para despegar nuestra empresa y de hecho está despegando ya os digo que la empresa va flechada para arriba que puedo decirnos a nivel personal como no a nivel personal ha sido una experiencia excelente puedo deciros que detrás de ese directivo que es jose piquer de ese empresario con éxito y ese vendedor agresivo durante muchísimos años que vais a encontrar si rascáis un poco la camisa vais a encontrar una excelente persona y un gran amigo os voy a decir a título personal que aquel que busque un programa ejecutivo empresarial que hable con jose piquer primero que le pregunte y que les ponga su problema que jose le va a ayudar le va a enfocar elevación un programa prácticamente acto yo entiendo que en cualquier programa ejecutivo todo directivo que lleva un programa ejecutivo o sea que el profesor aquel mentor que está dirigiendo un programa ejecutivo debería primeramente haber sido un empresario debería haber sido una persona que ha estado en la calle muchos años trabajando a las duras ya las maduras que haya sido un empresario que haya tenido momentos de necesidad y momentos de expansión que haya encontrado esos momentos difíciles para salir adelante y después con éxito continuar funcionando jose piquer es uno de ellos jose piquer ha sido una persona yo estoy convencido que ha pasado momentos duros los cuales ha superado con éxito y que dentro de su éxito ahora sigue siendo esa persona llamémosle humilde y estable que tiene características que tiene cualquier persona que es potente y que tiene sus que sabe que tiene conocimientos no y este es el caso jose piquer para mí ha sido todo éxitos con ellos ya os digo yo no voy a dejarlos voy a continuar con ellos cuando tenga la posibilidad de desarrollar el programa alto lo desarrollaré con ellos y voy a continuar a su lado porque estar al lado de jose piquer hablar con él comentar con él llamar por teléfono y transmitir información es signo de de resultados positivos sino de crecimiento y signo de expansión en definitiva no es lo que yo puedo decir no os puedo decir más para mí ha sido ya os digo un programa quizá de los más descritos en esta vida en el más positivo de todos es más aplicable de todos es decir qué mejor resultados me ha dado comentado con él habla con él y preguntarle y transmitirle cuál es vuestra vuestra necesidad os seguro de seguro encontréis una solución con él para vuestro problema os lo puedo decir más alto o puede chillar más lo que no lo puedo decir es más claro si queréis más información preguntáis por mi teléfono lo podéis encontrar en nuestra web lo podéis encontrar en en cosmetic things que es nuestra empresa y os transmitiré de forma transparente cuál ha sido mi gran experiencia con ellos les voy a dar las gracias desde aquí voy a aprovechar para dar las gracias a rime ella y a jose y espero tener amigos de por vida y mentores de por vida muchísimas gracias por todo cuidarlos mucho bueno después de ver el testimonio de javier peralta pues realmente es algo súper potente lo que hace un curso de este tipo de imbatible ventas que nosotros recibimos en miami fue algo brutal brutal también tienes que pensar que todo ya no el curso de miami sino todos los cursos que hemos puesto o que hemos recibido los hemos seccionado muchas semanas para que cada semana sacar lo mejorcito de cada curso más mi experiencia personal para que sea algo muy sencillo muy práctico yo no busco darte una formación busco darte algo que te transforme desde el minuto uno porque para la formación tiene 70 mil por ahí puedes leer 70 libros o ver 70 vídeos en youtube yo lo que busco es lo que a mí me está funcionando lo que mis herramientas están funcionando en mi empresa pasártelo a través de ti a través de un curso como como es imbatible en venta que por valorarlo ponemos 1.900 euros pero podemos poner 10.000 euros porque realmente estar en miami viajar a todos estos sitios toda la formación que llevamos no vale ni 10.000 ni 15.000 ni 20.000 ni 30.000 vale muchísimo dinero pero hay que ponerle un valor para que tú pues tu cabeza por lo entienda y de alguna forma puedas adquirirlo pero no contentos con esto te quiero dar un plus un bono un bono el bono que ves un curso una grabación de un curso donde hemos aplicado todo esto en vivo para que veas pues igual que te lo explica en la pizarra veas como alumnos nuestros me venden yo les vendo y veas la metodología son cursos es súper potente ver esto en vivo me cambia la cara y todo porque realmente es apasionante cómo lo vas a poder aplicar de una forma inmediata ese es un bono valorado en 200 pero que te podría poner 10.000 porque es todo mi expertise es todo mi conocimiento de años implementando y dándole el tip de calidad a cada persona para que pueda implementar y transformar sus ventas vale como segundo bono ya para rematar la historia me apetece de verdad ayudarte para que para que entiendas que pagarías tú por asentarte con una persona que lleva tanta experiencia tres negocios facturando por encima de un millón viajando por todo el mundo un montón de formaciones empresas funcionando por todo el mundo además que pagarías tú por sentarte con una persona de esta característica pues mira te lo voy a poner fácil yo cobro mil euros la hora pero a ti te lo voy a regalar voy a estar contigo una hora para que me preguntes absolutamente lo que quieras para avanzar en tu proyecto para avanzar en tu negocio y no sabes la claridad que podemos llegar a darte en una hora la claridad la intensidad sólo por esto ya valdría la pena tener el curso por por sentarte con una persona que no es que sea más lista ni más inteligente que tú sino que llevo un tiempo más de más recorrido en el mundo de los negocios y te puedo clarificar mucho decir pues mira no hagas esto no hagas esto y te voy a ahorrar muchísimo dinero en tu empresa muchísimo porque no vas a cometer errores que yo cometí o sea estos dos bonos serían serían súper potentes estar conmigo una hora que es brutal y el segundo pues tener un vídeo de ejemplos reales donde estoy yo explicando como yo vendo en mis en mis empresas ya de una forma brutal vale entonces los bonos más el curso pues estaríamos hablando de hacer imbatible ventas por más por un valor de más de 3.000 euros pero tú piensa una cosa qué precio tendría para ti imbatible en ventas pues la verdad es que yo lo he pensado muchas veces es un precio incalculable porque te voy a dar te sientas con un empresario que yo que lleva toda la vida en el mundo de las empresas que tengo tres empresas que te puedo compartir toda la información que te voy a dar mi home no mi saber hacer te voy a compartir mis experiencias mis formaciones todo lo que yo hago todo lo que yo estoy haciendo en mi empresa piénsalo cuánto puede valer eso a lo largo de los años en mi vida lo he pensado muchas veces no habrá alguien que me pueda tomar un café con él que me pueda indicar jose vete por aquí vete por allá porque yo he llegado a este final cuál es la mejor forma de pasar un campo minado yo siempre lo he dicho detrás de otro quiero que te estoy ofreciendo pasa un campo minado detrás de gente que ya ha conseguido esto que ya ha conseguido resultados y que realmente estamos consiguiendo cosas para no tanto para nosotros y lo que hemos sido capaces de duplicarlo en un montón de alumnos y un montón de gente están teniendo resultados cuánto pagarías por esto piénsalo la idea es que no quiero dejarme a gente fuera la idea es que quiero que todo el mundo pueda trabajar con nosotros porque ese es el punto este curso tenemos un valor bruto de imbatible ventas de 3.200 euros pero bueno si vas a la página web lo puedes ver a 1.497 y si vas a la página web puedes contratarme a mí por mil euros una hora y te vamos en esa hora vas a adelantar muchísimo tiempo te lo aseguro lo hemos hecho durante mucho tiempo y la gente da un paso de gigante porque jopeta estás hablando con gente que está montando empresas bueno entiendo una cosa este curso lo vas a poder comprar cuando tú quieras y cuando realmente tomes la conciencia de que o te ayudas de gente o no vas a poder crecer de una forma rápida como tú quieras puedes comprar a 1.497 más la mentoría mil euros cuando tú quieras pero de verdad como no quiero dejarme a nadie fuera y de verdad lo hacemos desde el corazón que queremos ayudar porque yo también estaba ahí vamos a dejar un precio para que todo el mundo tú puedas empezar a trabajar mañana en tu empresa y puedas empezar a practicar y empiezas a elevar y empiezas a un día me llames de jose gracias a tu formación como me pasa actualmente me he levantado en la empresa y hoy en día estamos facturando y queremos ayudarlos porque esta es nuestra forma de ayudarnos y vamos a dejar un precio súper redondo súper chulo que se va a quedar en 726 iba incluido 600 más pero no contento con eso y quiero premiarte porque ha llegado hasta el final y sé que el nivel de consciencia te exige estar hasta el final y hay mucha gente que seguramente de estas cosas y les pasa por encima la cabeza porque no tienen ni idea de que les hace falta de verdad no quiero que el precio sea un impedimento para ti lo podemos hacer en dos cuotas de 377 o en tres cuotas de 257 o sea para que acceda cualquier persona que realmente solo busco una cosa que te abre al principio corazón de estudiante y humildad para aprender si tienes eso no tiene solución este es el curso este es tu camino y realmente vas a vas a implementar aunque sé que te voy a dejar ahora mismo una referencia te voy a dejar un testimonio de severin que estuvo trabajando con nosotros empezó el curso vino nos llamó y nos dijo mira es que esto realmente no me está funcionando llevar seis meses sin vender en una empresa es una importadora de vino francés y bueno le mira el testimonio lo que le pasó después en poco tiempo mira lo que ha podido hacer buenos días soy severin soy alumna del curso crea tu momentum de jose piquer os quiero comentar que a mí el curso personalmente y me ha cambiado la vida por una raza muy sencilla y va un poquito de vagando el año para mí ha sido muy duro igual que para muchos autónomos muchos empresarios emprendedores dejé de facturar durante seis meses perdí mucha mucha fe en mí se vengo mucho mi confianza el curso no solamente me ha dado herramientas necesarias para terminar bien el final de año al final logré salvar la facturación del año 2020 os recuerdo que os he dicho que he estado cerrada durante seis meses o sea que no está nada mal y he empezado el 21 facturando eso me ha salvado el negocio me ha salvado la actitud he tenido un soporte a nivel de mi profe de jose de reme su mujer pero sobre todo un apoyo grandísimo en mi comunidad en mi grupo de whatsapp en mis compañeros y unas sinergias tremendas si necesitas un empujón si necesitas sentirte bien y afianzar un montón de cosas que damos por hecho pero que no hacemos si necesitas una patadita en el culo este tu curso no lo dudes yo lo pagaría una y mil veces si lo he dicho muchas veces a jose y por eso decidí hacer ese vídeo porque decírselo a jose creo que está muy bien pero decírselo a la gente que lo necesita y que necesita palparlo creo que es mucho mejor jose sabe dónde encontrarme con lo cual si necesitas hablar con alguien que está en el curso y que sigue haciendo parte de su comunidad no lo dudes aquí estoy hasta luego bueno qué tal qué te ha parecido espectacular no sé espectacular porque realmente es impactante realmente las cosas que pasan pues estás más cerca del éxito de lo que tú te crees y como ves no es un curso las palabras de ella hay un trasfondo que hay algo más no hay hay sentimiento hay cariño hay comunidad y hablando de comunidad eso es otra cosa que te quiero ofrecer te voy a dar un bono más para que accedas a nuestra comunidad que es algo que aprecio muchísimo que es algo que realmente estimo porque no es una comunidad es una familia de emprendedores que nos ayudamos entre nosotros mismos y te damos acceso a ella a esa comunidad probada privada valorada más de 800 euros donde que hacemos colgamos nuestros vídeos donde damos todos me gusta donde compartimos donde donde nos damos apoyo donde continuamente estamos motivando donde continuamente hacemos mentorías donde continuamente hacemos aportaciones de valor que todo eso nos encargamos nosotros o sea te vamos a dar como bono también acceder a la comunidad de imbatible en ventas para que formes parte de algo que te ayude a elevarte y también mientras dure el curso te voy a dar otro bono si es que al final es que es impepinable que no hagas esto te va a dar un bono también que vas a estar en soporte con todo nuestro equipo durante de lunes a viernes para que puedas cualquier cualquier enganche cualquier cosa que no entiendas del curso la puedas consultar vía whatsapp y realmente te podamos echar un cable para desempacar para que realmente vaya rápido sea date cuenta que yo estoy aquí para ayudarte a ti no estoy aquí para para nada para ayudarte todo lo que sea ayudarte es lo que a mí me interesa si necesitas ir más rápido en el curso sin lo que necesites no lo pides nosotros vamos a dar acceso para que rápidamente implemente rápidamente funcione mucho mejor tu empresa y rápidamente empiezas a hablar de a todo el mundo de lo bien que te está funcionando imbatible en ventas porque esta es la relación que funciona si yo gano tú ganas y si tú ganas yo gano ganar ganar win to win bueno por recopilar por resumir al final todo lo que te llevas es el día 1 que sería la claridad de propósito la maestría en gestión de equipos el crecimiento constante la correcta acción estratégica para todo todo creación todo el tema del flichar el control de ti mismo la calidad de enfoque el coraje la valentía la confianza congruente y los cuatro bonos que es de verdad súper súper potente un vídeo real de con las ventas que en one and one que yo practico con mis alumnos para que lo puedas aplicar lo puedas ver físicamente un asesoramiento personalizado conmigo que puedes estar una hora conmigo para cuando acabes el curso ver cómo podemos implementar y seguir hacia adelante el soporte de whatsapp que es brutal toda la semana puede estar contando que es lo que necesitas en cada momento y la comunidad la comunidad que es mi familia que es mi casa te abro las puertas de mi casa y todo esto por un valor muy muy módico que son 600 masiva no te lo pierdas porque de verdad tienes una ocasión súper chula y aún sé que tienes algún puntito ahí que dices sí jose pero es que y si para mí no es pues mira si para ti no es te doy 15 días para que lo pruebes y si no me preguntes nada de su mail no me gusta no me interesa en un momento no tengo el tiempo lo que tú quieras devolvemos el dinero y no tenemos voy a gastar más energía en preguntarte por qué por sí o por no que en construir prefiero construir yo siempre digo lo mismo más fácil para ir uno que resucitar a un muerto ya no me preocupa no te gusta el curso te devolvemos el dinero y no hay ningún problema porque estamos para avanzar estamos para crecer y yo me encanta trabajar con gente que está así no que avanza que crece que vamos hacia adelante porque hay tantos proyectos tengo tanto que daros tanto que compartiros tanto que enseñaros que realmente no voy a estar ahí con el punto de que no me gusta porque sales feo o porque dices tacos pues déjalo chicos no hay ningún problema vale vamos a trabajar con la gente que quiere trabajar y con la gente que quiere hacia adelante de verdad entonces sé que también ahora estás pensando tu mente hay pero es que no tengo dinero no pienses en esto no te enfoques no tengo dinero piensa en todo lo contrario imagínate la mirada que tendrán tus hijos cuando te vean que realmente has conseguido un objetivo que has logrado lo que quieres que realmente estás luchando por lo que por lo que te gusta porque tienes el que las estrategias y las habilidades que hacen falta día de hoy para tener un negocio olvídate del dinero no te enfoques no tengo dinero sino enfócate en cómo monto un curso como creo algo como aprendo unas estrategias nuevas para que para matar el no tengo dinero porque tú sabes igual que yo que lo que te enfocas se hace más grande si te enfocas no tengo dinero no tengo dinero tienes más de eso porque llevas en los últimos años enfocado no tengo dinero y efectivamente no tienes dinero también te pasa lo mismo con el tiempo no tengo tiempo claro si sólo te enfocas en no tener tiempo porque no te enfocas en todo lo contrario imagínate cómo serán las cosas en un mes o en dos meses como todos los testimonios que has visto que en muy poco tiempo han implementado esta metodología de ventas y han levantado las ventas imagínate esto no te imagines no tengo tiempo imagínate construyendo un sistema que te deje salirte del negocio que el negocio y funcione sólo porque hay una metodología tipo flichar no a ti no te va a funcionar bueno pues también sé que lo estás pensando ya pero cómo te sentirás si te dijeras cómo te sentirías si le dieras la vuelta a la situación cómo te sentirías tú personalmente si te funcionara pones energía en que sí que te va a funcionar porque no eres la primera hay cientos de alumnos que les ha funcionado y pone esa energía ahí de cuando te funcione cómo te vas a sentir cómo vas a expresarte cómo vas a vivir porque empiezas a pensar diferente hablar diferente actuar diferente y si todo eso pasa los resultados son diferentes o sea sí que te va a funcionar el mercado está complicado que sabes tú del mercado si realmente el mercado está más en bonanza que nunca porque han muerto muchos sectores pero hay muchos sectores que están súper vivos pero tienes que conocer las estrategias las herramientas nuevas de venta los clientes han cambiado pero la forma de vender también tiene que cambiar hoy los clientes están súper informados saben muchísimo pero tú tienes que saber vender a ese tipo de cliente y no darle características como hemos visto con el tema del ficha tengo tantas cosas que enseñarte que de verdad me se pone en la piel de gallina sí que estás preparado sí que tienes tiempo sí que tienes dinero sí que lo tienes todo y no es difícil de crear que también sé que estás pensando que esto es muy complicado como hago yo un ficha cómo hago yo esto cómo hago yo un sistema date la oportunidad abre tu mente a nuevas oportunidades a nuevas expectativas porque si yo puedo imagínate vengo soy un hornero que empecé hace 25 años sin oficio sin beneficio si yo puedo tú puedes crack con lo cual no te lo pienses y de verdad podría estar aquí mucho rato pero sé que tu tiempo y el mío es valioso ha sido un placer conoceros ha sido un placer estar con gente porque amo gente emprendedora gente que piensa igual que yo y esto nos vamos a ver en las playas del mundo si tú quieres si el nivel de conciencia tuyo es el momento para empezar a arrancar y si no es el momento pues bueno ya vendrá otro momento para ti no he tenido muchos alumnos que empezaron con dudas y al final al poco tiempo te dan las gracias porque les metimos una patada en el culo literalmente lo empujamos literalmente y gracias a esto hoy en día me dan las gracias te voy a dejar aquí unos testimonios para que lo puedas ver la cantidad de gente que ha pasado por nuestros cursos con resultados de más variopintos y de todo y de todos los niveles y espero y deseo que tu vida sea un éxito a través de este curso y sé que es para ti y sé que te va a funcionar y sé que vamos a hacer muchas cosas juntos nos vemos pronto chao chao esto mi futuro más cerca que ninguna otra vez porque ahora tengo unas nuevas herramientas feliz de haber tomado la iniciativa y de haber empezado este curso que no tengo límites que puedo hacer y que todavía es tiempo de ayudar a las personas me siento empoderada ahora estoy más suelta más dinámica muy ilusionada por seguir creciendo en este mundo tan bonito de las ventas el atreverme a hablar y a decir las cosas tal cual puedo aplicarlo a mi negocio y puede mejorarlo bastante mi vida se está transformando estoy empoderada dejando llegar a la oficina porque todas las herramientas que nos ha dado me ha roto muchos esquemas mentales que tenía que no eran más que miedos sabes esos esas barreras limitantes que tenemos que creemos que no podemos hacerlo hace un año estaba estaba un poco perdida estaba aburrida como rebatir esas objeciones cuando te dicen no es por mi marido no es que no tengo tener la tranquilidad necesaria para llegar al punto del cierre y hacerlo bien la paciencia como arma y como aliada a la hora de cerrar una venta el apoyo bastante que se nos hace de venga acción aguantar silencios incluso como si son de varios minutos tiene la herramienta que necesita para avanzar en tu vida romper con lo que tenía y crear algo totalmente nuevo tengo la dirección donde quiero llegar tengo herramientas tengo confianza seguridad de crear un proyecto con una trayectoria ahora mismo muy 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 buena positiva solo un activo una forma de ingreso no tenemos bastante más cierres importante compartir con mis equipos de ventas todo lo que he aprendido puedo llevar a otro nivel mi empresa ayudar a mucha más gente y que esto al final sea productivo y cuente con una dirección clara no 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 Gracias por ver el video.